Música Me hace la muerte una noche y me abrazaba la vida jurándome un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca Y por poco bien, por hoy me sepulta He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora Música No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero ya impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca Y por poco bien, por hoy me he sepulta He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado por la vida tantas veces Yo me preguntaba, pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado por la vida tantas veces A mí no te doy gracias a Dios Lo que pasó, pasó, uno nunca sabe He chocado por la vida tantas veces Pero yo tengo para que vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado por la vida tantas veces Pero ahora como nunca Pero ahora como nunca, por poco viene un muro Y me he sepulta He chocado por la vida tantas veces Mi familia se preguntaba, bendito ¿Quién tuvo la culpa? He chocado por la vida He chocado por la vida tantas veces He chocado por la vida tantas veces Ese muchacho no sale de una para salirse en otra He chocado por la vida tantas veces Que ya venga, que ya venga a tirar un lugar Que ya venga a los paramédicos He chocado por la vida tantas veces Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? ¿Quién la aguanta he sido yo? ¿Cuándo llega ese día? Si le llevo la contraria Que me asesina Se declara en huelga y no me cocina Más me vale asilarme en la oficina ¿Quién la aguanta he sido yo? Cuando pierde la silueta Y me pone en cuarentena Con sus dietas Con defectos y manías Yo la quiero Solo mía Moriría Si me falta Algún día Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí Una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca, nunca Habrá otra igual Me despierto a medianoche Y la veo junto a mí Tan cansada Que no me puede oír Y la beso con ternura Mientras lloro De amargura Por lo poco que te das De carra dura Y el ave sido yo Cuando estás sin maquillaje Cuando arrugas y mil canas La amenacen Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel Allí estaré contigo Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí Una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca, nunca Habrá otra igual Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Con defectos Y manías Yo la quiero Yo la quiero Solo mía Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo moriría Si me falta Es mi mujer Es mi mujer Yo la elegí Una entre mil Entre mil Y así la quiero Es mi mujer Es mi mujer Yo la beso con ternura Y con pasión Y le doy mi corazón Es mi mujer Es mi mujer Únicamente tú Solo tú Eres mi mujer Es mi mujer La que me cocina Es mi mujer La que a mí me cuida Es mi mujer La que a mí me plancha Es mi mujer Esa es mi mujer Yo no la quiero Perder Esa es mi mujer Esa es mi mujer ¿Quién me ha vencido yo? Esa es mi mujer Cuando estás sin maquillaje Esa es mi mujer Cuando arrugas y mil canas Esa es mi mujer La amenacen por doquier Esa es mi mujer Quiero envejecer contigo Esa es mi mujer Yo seré tu fiel amigo Esa es mi mujer Y como un perro fiel Esa es mi mujer Ahí estaré contigo Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Ayer me dijeron Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron Que te besen Y solo me dijeron El hablar contigo En mí Si lo hubiera contigo Si lo hubieras hecho Y solo me dijeron Hablar de mí Y ahora preguntan por mí Oh, 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 oh Me estás buscando Me estás buscando Y solo me dijeron Y ahora preguntan por mí Oh, 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 oh Preguntas por mí Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntan por mí En mí ya no hay nada, venidas cosas que me hablan de ti Solo te queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí Ahora tú lloras, ahora tú lloras por mí Solo te queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí Me está buscando, me está buscando Ahora preguntas, preguntas por mí En Venezuela, allá en Colombia En Nueva York, Santo Domingo, Aperture Loco Y Panamá y Puerto Rico, en todas partes Y ella pregunta por mí Ella se hizo deseo en una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso Junto a su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas como nadie lo había hecho Si esto no es amor, pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas semanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero qué es esto Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo Si esto no es amor, pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas semanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero qué es esto Ay, si esto no es amor, pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero qué es esto Si esto no es amor, pero qué es esto Si esto no es amor, pero qué es esto Si esto no es amor, en una noche de infierno Si esto no es amor, pero qué es esto Junto a su lado del fuego Si esto no es amor, nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor, pero qué es esto Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor, como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo Si esto no es amor, pero qué es esto Ya no es preciso la noche Si esto no es amor, para quemarnos Para quemarnos enteros Si esto no es amor, pero qué es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor, somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh, oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor 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 Hace la muerte una noche y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca He vuelto a la vida, pues mi gente me añora No me detuve en el pared que la vida me había puesto No me detuve en el pared que la vida me había puesto No me detuve en el pared que la vida me había puesto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado por la vida tantas veces Yo me preguntaba, pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve en el pared Yo me detuve en el pared He chocado por la vida tantas veces A mi la que le doy gracias a Dios Lo que paso, paso, uno nunca sabe He chocado por la vida tantas veces Pero yo tengo para que vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado por la vida tantas veces Pero ahora como nunca Por poco viene un muro Y me he sepulsa He chocado por la vida tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito, ¿quién tuvo la culpa? He chocado por la vida He chocado por la vida Otra vez He chocado por la vida Y ese muchacho no sale Que ese muchacho no sale de una parada Y ese en otra Bendito, he chocado por la vida tantas veces Que ella venga, que ella venga a tirarles lua Que ella venga para mí Digo, ¿quién se puede? Se no puede Se no puede Se puede ese muchacho Mi amigo viento Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? ¿Quién la aguanta he sido yo cuando llega ese día? Si le llevo la contraria me asesina Se declara en huelga y no me cocina Más me vale asilarme en la oficina ¿Quién la aguanta he sido yo cuando pierde la silueta? Y me pone en cuarentena con sus nietas Con defectos y manías yo la quiero solo mía Moriría si me falta algún día Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Me despierto a medianoche Y la veo junto a mí Tan cansada que no me puede oír Y la beso con ternura Mientras lloro de amargura Por lo poco que te da es de carra dura Y él ha vencido yo Cuando estás sin maquillaje Cuando arrugas y mil canas la amenacen Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel Allí estaré contigo Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Es mi mujer, es mi mujer Con defectos y medias Yo la quiero, yo la quiero solucionar Es mi mujer, es mi mujer Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo moriría si me falta Es mi mujer, es mi mujer Yo la elegí una entre mil Entre mil, y así la quiero Es mi mujer, yo la beso con ternura y compasión Y le doy mi corazón Es mi mujer, es mi mujer Únicamente tú, solo tú Eres mi mujer Es mi mujer La que me cocina Es mi mujer La que a mí me cuida Es mi mujer La que a mí me plancha Es mi mujer Ay, qué linda es Es mi mujer Esa es mi mujer Esa es mi mujer Yo no la quiero perder Esa es mi mujer Esa es mi mujer ¿Quién me ha vencido yo? Esa es mi mujer Todo está sin maquillaje Esa es mi mujer Con arrugas y mil caras Esa es mi mujer La amenazan por doquier Esa es mi mujer Quiero envejecer contigo Esa es mi mujer Yo seré tu fiel amigo Esa es mi mujer Y como un perro fiel Esa es mi mujer Allí estaré contigo Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Y vi Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron Que te besen cuando Y solo me queda Y solo me queda Y sé que lloras por mí Y sé que lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy en día estás tocando Tanto amor Y solo me queda Y solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntan Y ahora preguntan por mí Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntan por mí Me estás buscando Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntan por mí Y hoy tendrías Y hoy tendrías Tanto y tanto Y tanto amor Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntan por mí Y ahora sufres Porque no me tienes Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntan por mí Y solo me queda El hablar de mí Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntan por mí Y ahora preguntan por mí Pregunta por mí Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntan por mí En mí ya no hay Nada pedidas cosas Que me hablan de ti Oh Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntan por mí Oh Ahora tú lloras Ahora tú lloras por mí Oh Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntan por mí Oh 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 Se está buscando Oh Se está buscando Oh Ahora preguntas, preguntas por mí En Venezuela, allá en Colombia En Nueva York, Santo Domingo Aprocuroloco Y Panamá y Puerto Rico En todas partes Ella pregunta por mí Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y acaban bien sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos pegamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y destenso Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Ay, si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Y nos pegamos a dejar esta sabana Y nos pegamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y destenso Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Ella se hizo deseo Si esto no es amor En una noche de infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor Pero qué es esto Y te abargué sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo El gallo Cuidado Si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos entero Si esto no es amor Pero qué es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos pegamos a dejar estas sabanas, repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿pero qué es esto?